¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay otro capitán más valiente que tú! ¡Vuela el cañón, esta Menduzi! ¡Ven a la revolución, viene oliendo atrás mil! Tierra del Sol, en el Alto Perú Tienemos nombrados a Curubá Camarús Tierra en armas que se hace mujer, amazona de la libertad Quiero formar en tu escuadrón En la línea de tu voz Suena el cañón Pésame tu fusil En la revolución Viene oliendo a Jaspi Gracias por ver el video